Hey, ¿qué tal mi gente? Hablemos del cómic. Me encuentro aquí desde el Teatro Cadiz y quiero que me acompañen a conocer lo que fue esta octava edición del Salón de los Desterrados. Salón de los Desterrados es una feria, es tipo convención, tenemos todo lo relacionado con coleccionables y hobbies. Llevamos haciéndolo tres años y esta ya es la octava edición. Tenemos actividades complementarias en el teatro, tenemos conversatorios, tenemos stand-up comedy, tenemos una carpa de comunidades, entonces hay muchas actividades aquí para disfrutar. Bueno, y me encuentro con Felipe León, presidente del club de fans de Transformers Colombia y él nos va a contar, por ejemplo, aquí tenemos una figura Transformers, cuéntanos de ella. Muy bien, muchas gracias. Esta es la figura de Fortress Maximus, fue una de las ciudades Autobot, está inspirada en la figura que existió en el año de 1987 y es una de las figuras más grandes que existe en el mercado. ¡Guau! ¿Ustedes se imaginan una figura de estas, por ejemplo, en la sala de su casa? Pues yo sí. Bueno, nos encontramos con Iván Marín, que está promocionando su obra con todos los poderes. Iván, ¿cómo estuvo la obra? ¡Estuvo buenísima! Eh, qué pena, es que él se descachó la pregunta. No, no, muy bien, muy bien, nos divertimos muchísimo aquí en el Salón de los Desterrados con el show con todos los poderes. Qué chévere, bueno, ¿y si estuvo de verdad con todos los poderes? Con todos los poderes y con todos los juguetes porque me vendieron muchísimas figuras de acción. Este caballero también es fiel, aficionado a Batman, es lo que yo tengo entendido. Así es. Así que, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Iván, ¿cuál es el poder que más le guste a Batman? Es que Batman no tiene poderes. Batman es humano normal. Ah, por eso. Pues la estamos embarrando, la estamos embarrando.